Miki Ay, ¿qué pasa, Goofy? Estoy jugando Fortnite Ajá Miki No me digas Miki, lo siento Ay, andate a la verga, Goofy Ve acá Ay, oh, Miki, pero sí me cuidé Ay, oh, ay, oh, lo siento, Miki Ahora sí, ve acá, Goofy, estás muerto No, ah, Miki Ay, oh